El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió el viernes a su homólogo de Argentina, Javier Milley. El gobierno francés informó que la reunión bilateral tuvo como objetivo estrechar lazos en ámbitos como la transición energética, la defensa, la ciencia y la cultura. La presidencia argentina afirmó que el encuentro, que se extendió por una hora, puso de manifiesto el excelente estado de la relación entre Francia y Argentina, y más puntualmente, entre ambos presidentes. Además destacó que de los más de 100 jefes de estado y de gobierno que están en París para la apertura de los Juegos Olímpicos, el gobernante francés no concedió encuentro bilateral a prácticamente ninguno de ellos. La primera visita oficial de Milley a París se produce en medio de la polémica por cantos de la selección argentina de fútbol considerados racistas y homofóbicos. El gobierno del país sudamericano presentó a Francia sus disculpas por un comentario de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien calificó a la nación europea como colonialista y a los franceses como hipócritas frente al racismo.